Hola amigos de ElSalvador.com, la selecta de playa lo hizo otra vez, está en los cuartos de final del Mundial de Tahití 2013, igual que hace dos años en Rávena, cuando arrancó perdiendo y después remontó, mejoró su nivel y ya se metió entre los ocho mejores del Mundial. Se viene para el partido de cuartos de final un rival durísimo, el campeón de Europa, el que ganó los tres partidos, uno de los equipos más poderosos que ha mostrado hasta ahora este torneo aquí en Tahití. Estamos en el Hotel Meridian, donde están concentradas la mayoría de las selecciones de este Mundial, y a mis espaldas se está entrenando justamente España, quien va a ser el próximo obstáculo de la selecta playera en esta aventura de Tahití. Para ElSalvador.com informó Gustavo Flores, camarógrafo René Contreras.